Montaña Cheyenne, Colorado, centro de vigilancia del espacio profundo, 12.46 de la mañana. Señor, adelante, general. ¿Quiénes son los intrusos? General, ¿capitán? Siento molestarlo a esta hora, señor, pero hay tráfico aéreo no identificado y no usual. Pensé que debía verlo. Sí, tengo interés. Continúen. No, 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 no. Entró a los 2220 por la costa de Oregon. Pedimos identificación y no contestó. ¿Trayectoria inicial? Sur sureste. ¿Alguna otra nave en el área o proyectiles? Negativo. Nivel 2.500 pies. Nivel 3.2500 pies. Se acerca de gran velocidad. Atención. Descanso. Ubicación 0.318. El objetivo salió de la pantalla a 2226 y aterrizó en la cercanía. Eso no es seguro. Señor, triangulamos su descenso. Y se dedujo que sí aterrizó a unos 300 kilómetros de Lincoln, Nebraska. ¡Oh, Dios mío! Es imposible. Esas maniobras, ningún piloto las resiste. Pienso igual. Teniente, escriba un informe de inmediato. Use las cintas de radar para apoyar su información. Negativo. El objeto rastreado fue un bólido y es lo que dirá el informe. Sí, señor. Disculpe, señor. Con todo respeto, los bólidos no se elevan ni cambian de dirección. Usted mismo vio... Teniente, yo vi un bólido. Las características anómalas se debieron a una falla de la computadora. Sugiero que todos ustedes verifiquen su equipo. No quiero que esto vuelva a pasar. Capitán, arregle las cintas de radar de inmediato. Sí, señor. De inmediato. Y ordene a su personal que no hable del asunto con nadie. ¿Entendido? Entendido. Soy Hanley. Clave Foxtrot Tango Whisky Delta Tango. Un ángel confirmado. Repito. Confirman aterrizaje de ángel. Sector oeste. Procedimiento cebra-eco-cebra. En efecto. Condado de Logan, Nebraska. 3.37 de la mañana. ¿Está caliente? Claro que sí. Por lo que afuera. Hasta delante. Dios mío. ¿Qué pasó? Linda, ¿qué te pasa? Linda, ¿estás bien? ¡Cara! Dame algo para cubrirla. Tranquila, ya estarás bien. Estás con nosotros. Tranquilízate. Tranquila. Eso es. Carl, dale una taza de café rápido. Te vas a poner bien, tranquila. Eso es. Aquí estás bien, estás bien. Señora. Tranquila, tranquila. Cálmese. ¿Qué hace aquí? ¿Dónde vive? ¿La habías visto antes? Nunca. ¿Tiene una idea de qué pasó o cómo llegó aquí? No ha dicho palabra. Hay que llevarle a un doctor rápido. Así es. Vamos. Venga. Venga conmigo. Tranquila. Camine. Hay un hospital en Alienza. ¿Alienza? Sí, Alienza. De ahí es usted. ¿Por qué? Oiga. No vuelvo a hacer eso. Por poco me muero. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Mi nombre. Dijo que... quería saber mi nombre. Me acordé. Mary Wilkes. De acuerdo. Excelente. ¿Y puede darme su dirección? Es una granja. Cerca de Northgate. Eso es como 50 kilómetros. ¿Cómo logró llegar hasta aquí? No sé. Es que... No sé, no sé. No puedo recordar. De acuerdo. Le ruego que me lleve a mi casa. Claro. Voy a llevarla a su casa. ¿Le parece? Quisiera ir con usted adentro. Necesito hablar con su esposo. Él no está aquí. Está en Colorado. Estoy cansada. Y mi hijo está adentro solo. Gracias. bien, voy a hacer mi informe con esto, pero quiero que me prometa algo. Sí. En el momento en que recuerde cualquier cosa, lo que sea, quiero que llame a la policía local. Lo haré. Gracias. 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 Los Ángeles Los Ángeles Operador Sí, por Dios, hay un camión de teléfonos Frente a mi casa, haciendo ruido Son las tres de la mañana ¿Qué hacen? Las oficinas están cerradas, abren a las nueve ¿Puedo darle el número para quejas? ¿Puedo darle el número para quejas? No Déjanos entrar Déjanos en la vida Neil, necesito ayuda Es una de mis pacientes, Leslie Han Ha tenido muy extraños periodos recientemente ¿Qué tienes? Nada claro Tal vez fue víctima de una agresión sexual Le estoy dando clonipón, un miligramo dos veces al día Parece que está respondiendo Pero me telefoneó esta mañana como a las seis Sufrió un ataque de pánico Parecía maníaca, paranoica ¿La causa? La provocó un asalto anoche Y lo relaciona con los técnicos de una compañía telefónica Precisa de un tratamiento de hipnosis regresiva Déjame hablar con ella Dale mi dirección Que vaya a las ocho Correcto Que pase Buenos días doctor Quería hablar contigo Dicen que dejaste salir a uno de mis pacientes Ya hemos hablado de esto No se puede tener a uno enfermo en el hospital Solo porque actúa extraño Tendríamos a toda la ciudad aquí Esa mujer orina en la calle Acampa frente a las tiendas cantando obscenidades Golpeó a un rabino en la cabeza ¿Tiene que matar al presidente? Neil, eres un doctor con capacidad Pero antes de que llegaras La estancia promedio en el ala este era de dos semanas Ahora es de cuatro Es totalmente inaceptable Conozco a los pacientes Y sé que no hay que lanzarlos a la calle Antes de que estén totalmente listos Stanley, conozco tu sistema Es malo El centro médico ha operado exitosamente por décadas Antes de que tú llegaras con tus ideas Tengo cuatro personas en urgencias Y no hay lugar para ellas Quiero dos camas de tu pabellón ¿Cuál es tu elección? Pero para hoy ¿Es todo? Es todo Apresúrate, Timo Llegarás tarde a la escuela Mamá ¿Cuándo viene papá? Pronto, amor Pronto ¿Qué jalea quieres? De fresa ¿Cuándo? Creo que es muy probable Que llegue esta misma noche, hijo Mamá Mamá Se está quemando el pan Dios Bueno No importa Voy a poner ¿Qué jalea quieres? ¡Adiós! 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 Gracias. ¡Adiós! 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 ¡Lesslie! Soy el Dr. Chase. Pase, por favor. Siento miedo a veces. Como si alguien estuviera mirándome. Siguiendome. Buscándome. No lo había sentido desde que era niña. ¿Se lo dijo al Dr. Torachello? No. No de lo que me miren. Temía que pensara que estoy loca. No sé. Tal vez, tal vez sí estoy loca. Leslie, no voy a hacer un diagnóstico apresurado. Pueden ser muchas cosas. El Dr. Torachello me dijo que le pasó algo anoche. Lo de los telefonistas. Sí. Sí. Horrible. Toda... Todavía recuerdo. Cuénteme. Tengo una pequeña casa en Venice. Y mi... Mi novio Rey... Es policía. Y estaba trabajando anoche. Así que... Me acosté temprano y... Yo sabía que iban por mí. Y quería... Quería correr. Quería... Quería gritar. Sentí que me asfixiaba. Y no recuerdo más, no. Pero sé que entraron en la casa. ¿Cómo? No sé. No puedo acordarme. No sé. ¿Reconoció alguno? ¿Recuerdan los rostros? No entiende. No tenían rostro. No recuerdo nada más. Luego... Desperté... Desnuda... En el sofá. Tenía náuseas y estaba... Desorientada. Por Dios. No. No. Creí que estaba mal el reloj, pero... El reloj de la cocina... El reloj de la cocina tenía la misma hora. Así que pasaron... Como tres horas pasaron. ¿Y no puede recordar lo que pasó en ese tiempo? No. Es un vacío. ¿Hay algunas huellas? ¿Ventanas o puertas forzadas? No. Todo cerrado. ¿Qué es lo que me sucede? No, no... No puedo dormir. Lloro por cualquier razón. No soporto que me toque ni siquiera el rey. Y él no sabe qué sucede. No sé qué decir. Por Dios. Por Dios. Tiene que ayudarme. Mami, también quiero rosquillas. Estas son deliciosas. Sí, pero tu padre dice que está dieta, mi amor. Será en otra ocasión, ¿sí? La próxima. Señora Wicks. Señora Wicks. Hola, Timmy. ¿Qué tal la escuela? Aburrida. Timmy, ¿cómo van los Dodgers? No hay lanzadores. Están perdidos. ¿Por qué te gustan que no todos los odian? Mi tía me llevó un juego de los Dodgers cuando era niño. Oh, hace mucho, ¿no? Señora Wicks. Mami, está sangrando. ¿Y sangró anteriormente? No desde niña. Ah, sí, recuerda. Dígame, ¿la cabeza le ha dolido después de esto? No, no. ¿Alguna gripe? ¿Hinchazón? No. ¿Infección? Es sorpresivo. De pronto. Vaya, vaya. ¿Qué es esto? ¿Qué? Quédese quieta. Tranquila, Mary. ¿Algo malo? Quédese quieta. ¿Tengo algo? Ay. ¿Qué es eso? No tengo idea. Esto se parece a un... a un perdigón. O puede ser parte de un objeto más grande que se rompió. ¿Tiene idea de cómo pudo alojarse esto en su cabida nasal? No. Ni idea. ¿Algún accidente? ¿Ha sufrido una caída? No, no, nada. Ah. Muy peculiar. Muy peculiar. La hemorragia tal vez se debió al acomodamiento del objeto. Pero puede haber mayor daño. No sabemos cuánto tiempo habrá estado ahí. Seguramente no es nada serio. No hay infección. Pero le sugiero que vea a un especialista cuando vaya a Omaha. Voy a visitar a mis hermanas en Los Ángeles. Bueno. Hay uno que otro doctor en ese pueblo también. Ajá. 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 Necesito estar contigo. ¿Qué pasa? ¡Lesslie! Hola, Rey. Otra antigüedad. Para la exposición. Rita es muy, muy bonito. ¿Qué dices, Lesslie? ¿Lesslie? Llévatelo, te aquí. ¿Lesslie? ¡No! ¡No me lo acerques! ¡Rey! ¡Llevo a mi casa! ¡No! ¡No me siento! Amor. ¿Por qué no bajas la guardia un rato y confías en mí solo una vez? Sí confío. No es así. Llevamos juntos casi un año y siempre que me acerco un poco te alejas. Ahora mismo lo haces. Perdona, es que... Lo siento. Es que estoy... Cansada. Muy cansada. Me preocupas mucho. No, no quiero eso. Así es. Ya tengo que volver. ¿De verdad no quieres que venga en la noche? Sí, de verdad. Bien. Te veré luego. Gracias por las flores. Disculpe. ¿Qué están haciendo aquí? Es un estudio geológico. Listo, vámonos. Oiga, oiga. Diga la verdad. ¿Qué hacen aquí? Ya se lo dije, señorita. Estoy trabajando. ¡Mentira! ¡Mentira! No es eso. ¿Sabes lo que creo? Creo que está el loco. Tiene un zoológico aquí, doctor. ¿Un zoológico? ¿Cómo puede ser? ¿Por qué dices zoológico? ¿Qué diablos te sucede, tonto? Una mujer que se cree loba. Un hombre que charla con el general Patton por los ductos. ¿Quién dejó entrar a estos locos aquí? ¡Despierten, tontos! ¡Tomen café! Oye, fíjate cómo hablas. ¡No, no, 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 no! ¡Tranquilo! ¡Silencio! ¡Entréguenos a la CIA! ¡Yo quiero salir! ¡Se parense! Señor Wachheimer, todos tenemos problemas. Vamos a ayudarnos unos a otros. Ayúdenosos también, por favor. Y deje que lo lleven a su cuarto. Gracias. ¡Eso no es justo! ¡Eso no es justo! No debe decir eso. Sí, lo entiendo. Amigos, es todo por hoy. ¿Cómo estás? Dejen su trabajo en la mesa. Y no olviden poner su nombre. Señor Randall. Señor Randall. ¿Quiere dejar su acuarela aquí? Claro. ¿Por qué no? Vamos a ver. No tengo facultades para hacer una gran carrera, ¿verdad? Es muy interesante. ¿Qué? Es gracioso. Me agrada, Doc. Cree que tengo talento. No le diga que solo eso sé pintar. ¿Quiere comprarlo? ¿Quiere comprarlo? ¿Por qué no? Tengo un baúl lleno de eso en mi cuarto. Hoy no. No, ¿verdad? No. Lo ale. Lo ale. Ven, amor. Te llevo a tu casa. ¿Es lo único que pinta? Tengo los resultados de Leslie. ¿Y? Todo normal. Qué bien. Neil. Tiene cada vez más ataques de pánico. Está obsesionada con ese tiempo vacío. Está lista. De acuerdo. Adelante. Que sea en mi casa el jueves en la noche. Ahí vienen por mí. Los veo. Ahí vienen. ¿Quiénes? ¿Quiénes son? No sé. No sé quiénes son. No sé. ¿Qué quieren? Tengo mucho miedo. Por favor, no me toquen. No tema, Leslie. No tema. Eso pertenece al pasado. No está ocurriendo ahora. ¡No! ¡No sé qué trajes! ¡Era dentro por las paredes! ¡No me muevo! ¡No! ¡Me llevo a la mesa! ¡Quiero moverme! Dios Me están desnudando Por favor, ayúdenme, ayúdenme, por favor Leslie, cierre los ojos, Leslie Cierre los ojos, Leslie Esto no está pasando ahora No está pasando ahora, Leslie Es el pasado Está a salvo En mi oficina No pueden llegar aquí Sí Entiende Porque a la cuenta de tres Quiero que los vea Y mire sus rostros claramente No quiero, no Leslie, Leslie, no olvide No está ahí ¿Está lista? Sí Bien Uno Dos Tres Puede describirlos Dígame cómo son No son No son humanos ¿Cómo son? Son Delgados y grises Mis ojos Grandes De cabezas grandes Y odio sus ojos Leslie sigue en su comedor No Pero estoy ¿Dónde? En la nave 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 Oh Oh Dios Hay otro que viene Ahora ¿Ese cómo es? Y es Yo sé que es, doctor ¿Él dice eso? No Pero sé lo que piensa Y él sabe lo que yo pienso No No Por favor, no Separa mis piernas No Por favor, no me lastigues Leslie, no está pasando ahora No está pasando ahora Voy a contar tres Cuando termine va a despertar Uno Vuelve a ese hermoso Pacífico y hermoso lugar Dos Se relaja Se relaja Tres Despierte Despierte ¿Cómo se siente? No 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 sé No sé Esa gente de la que habla ¿Podría Dibujarla? Puedo intentar Puedo intentar ¿Qué diablos está pasando? Dígame ¿Quién entró en la casa? ¿Extraterrestres? No ¿Fantasmas? No Claro que no Pasó algo Tal vez no pasó como ella lo vio Tal vez no pasó esa noche ¿Fue una especie de agresión sexual? Es posible Es su niñez Una violación Tal vez un incesto Es tan doloroso para ella recordar que lo entierra En vez de recordar al verdadero agresor o agresores Ve otra cosa Su mente no está dispuesta a aceptar lo que pasó No No todavía Sea paciente Rey, entienda lo que ella está sufriendo ¿Está bien? Sí ¿Mejor? Sí Qué bueno Usted me preguntó quiénes eran Eso no lo sé Pero sí sé que quieren A mí Una parte de mí Mi sangre Mi piel Es lo que quieren Y van a volver aquí Yo lo sé No hay que ver un síntoma Sino todo el cuadro Con toda su ansiedad Sigue siendo una persona integrada Y funcional Si fuera una psicópata No hubiera podido hipnotizarla Eso piensas Y dime ¿De dónde salen esas pesadillas extraterrestres? ¿Naves? ¿Seres grises Con ojos enormes? Momento Inventa esas patrañas No lo creo Considero que sus emociones son reales ¿No han encontrado otros casos de tiempo vacío? ¿Otros casos? Había un hombre en bicho, licho, algo así Que efectuaba rondas Preguntando esa misma clase de cosas Algo muy similar a tu caso Tiempo vacío ¿Y ovnis? Sí Creo que implicaba ovnis Perfecto Solo falta eso Bueno Al menos deberían hablar con él Yo busco en mis archivos Veo si está el nombre Y los pongo en contacto con él Buenas noches Mañana viene papá Adiós Ve si hay monstruos Claro Aquí no Tampoco aquí Y tampoco ahí No hay monstruos en este cuarto Mi niño puede cerrar los ojos Y dormir ¿De acuerdo? ¿La dejas encendida? Sí Duerme Yo le voy a dejar Sí De acuerdo Yo interpreto ¡Suscríbete al canal! Bueno, los ratones te comieron la lengua. ¿No hablarás? No tengo de qué hablar. ¿No dormiste bien? ¿Qué pasa, Tim? Yo sé que tienes algo. Cuéntame. ¡Mira! ¡Ahí está papá! ¡Ahí está mi muchacho! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Cómo te extraño, hijo! ¡Dígate! ¿Quién viene contigo? Hola, amor. ¡Eso es! ¡Un poco más fuerte! ¡Así! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Va a un elevado! ¡Ponte debajo! ¡Eso es! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Uy, mira eso! ¡La más bella del condado! ¿Con quién saldrá a cenar esta noche? Si no entras a cambiarte, no saldré con nadie. Voy en menos de un minuto. Bueno. ¿Tienen que salir en la noche? Oye, tengo que sacar a tu madre de vez en cuando. Además, ya sabes, Sharon va a venir a cuidarte. ¡Eso es! ¡No quiero! ¡No quiero que te vayas! ¡Ay! Oye, hijo, ya hablamos de esto. Sabes que tu mamá y yo necesitamos salir juntos. Tú no eres así. ¿Qué es lo que te pasa, hijo? Es que... Mamá... ¿Qué tiene mamá? Le tengo miedo. Ven. ¿Por qué te ríes? Ya no. Ya no. Dios. Basta. Ya reí en exceso. Hace mucho que no reía. Así. Me da gusto verte reír otra vez. Todo parece muy serio desde que volví. Estuve charlando con Timmy. Dice que tú no has estado muy bien. Ah. Dice que... está muy asustado. No. ¿Por qué? Debe ser porque fui con el doctor Holton. ¿Por qué fuiste al doctor Holton? Me sangró la nariz. Estaba conmigo y, bueno... Solo fue una hemorragia. Pero tal vez se asustó. ¿Y por qué no lo dijiste anteriormente? Porque no es importante. Solo eso. Voy a revisarme cuando visite a Lía. ¿Por qué estás nerviosa? No es nada. ¿Qué pasa? ¿Verdad? No te molestes. Pues es que... Mary. No te molestes. No hay problema. No es lo que tú crees. Te equivocas. No te mentiría sobre eso. Yo sé que no. Pero quiero que siempre recuerdes lo que te dije. Si los problemas vuelven... el niño va a quedarse contigo pase lo que pase. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sabes, tengo una buena idea. ¿Sí? Ajá. Esto lo hacen los adolescentes. No hemos venido en años. Entonces ya era hora, ¿no? Ajá. 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 Bueno, todo cambia. Antes había que pelear por un lugar aquí. Ajá. Hay clases mañana. Sí, lo sé. Eso no nos detuvo. Ajá. 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 Bueno, es algo tarde. ¿Nos vamos? Ajá. Pero quiero volver aquí. Me quita años. ¿Qué es? ¿Hay alguna estrella? No. Las estrellas no se mueven. Debe ser algún avión, nada más. ¿Qué es? ¿Qué es? Nena, ¿por qué te pones así? Es solo un avión. No, no es eso. Ay. Van a volver. ¿Quién va a volver? Nadie. Siempre vuelven por mí. Por favor. Amor, tranquila. No pasa nada. No. No dejes que me lleven. Es que nadie te va a llevar. No. Mary. No. Mary. No. Mary, espera. No. No. No quiero que me lleven. No. No pasa nada. Tranquilízate. No dejes que me lleven. Está bien. Tranquila. No me lleven. Tranquila. Tranquila, tranquila. No tengas miedo. Quédate. Es un helicóptero. No hay problema. No hay problema. Es solo un helicóptero. Eso era lobo. Un helicóptero. Un helicóptero. Tranquila. Era un helicóptero. ¿Esperabas a alguien? No. ¿Kigan? Usted debe ser Neil Chase. Ah, y usted debe ser... ¿Qué? ¿La esposa? ¿La novia? La hija. Ah, la hija. Vaya, el hombre tiene excelentes genes. No han cenado, espero. Comida china. Invito yo. Ah, por ahí debe estar la cocina, ¿verdad? Ah, ensalada César. Perfecto. Casi adivinó lo que traía. Oiga, ¿quién diablos es usted? Claro, qué cabeza. Esa, yo lo conozco a usted, pero usted no me conoce a mí. Me llamo Addison Leach. ¿Pero qué es un nombre? Sigue sin conocerme, ¿no? Yo estudio OVNIS. Mi especialidad, rapto de seres. Esa hermosa doctora japonesa me llamó y me dijo que estaba muy interesado. Y creí que, como acabo de estudiar el caso, le encantaría verme. Bueno, ya vine. Estoy aquí. Ustedes tienen hambre y yo. No hemos cenado. Eso es sincronía, así que, ¿por qué no cenamos? Y lo pondré al tanto de algunas cosas que debería saber. ¿Qué dice? Ocurren con cierta regularidad, pero nadie presta atención. Excepto por algunos de nosotros. ¿Podría contarse entre nosotros, doctor? Si es creyendo en platillos voladores, por supuesto que no. Es un hombre inteligente. Cambiará de opinión. El fenómeno es bien conocido. Yo he investigado casos en Senegal y Manitoba. Los raptos en el Congo son prácticamente idénticos a las investigaciones que usted hace aquí. ¿Yo no investigo raptos? ¿No? ¿Tiempo vacío? ¿Hombres grises? ¿Grandes ojos? ¿Sondas médicas? ¿Familiar? De cada 100 avistamientos, 60 no son notificados. 25 son malas identificaciones de artistas. 10 son mentiras de diarios sensacionalistas. ¿Y los 5 restantes? Ah, los 5 restantes son sorprendentes, increíbles, totalmente no identificados y enteramente reales. Yo llevo años estudiando los raptos desde antes que se pusieran de moda. ¿Sabe? No vine aquí solo a cenar y charlar un poco. Nos necesitamos. ¿De qué se trata? He organizado varias reuniones de raptados en mi casa. Una especie de terapia de grupo, si quiere. Tengo necesidad de un profesional. Alguien que les ayude a curarse y dé crédito a sus vivencias. Es que no entiende, Leach. No me interesan los ovnis. Y de niño no me gustaban los cuentos. Pero una de sus pacientes fue raptada, doctor. Localice su verdad en las estrellas, señor Leach. Yo la buscaré en la Tierra. ¿Sabe? ¿Sabe? Nunca he entendido a los hombres de ciencia. Cuando aparece algo emocionante y enormemente importante, le dan la espalda solo porque no encaja en su pequeña caja de visión del universo. No se moleste. Conozco la salida. Adiós, señorita. ¿Qué? 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 ¿Científicos? ¡Cobardes! Vaya, qué original. Y simpático. ¿Simpático? Playa Malibú, California. Muchas gracias. ¡Hola! ¡Ay, Timmy! ¡Pero qué grandida! ¡Hola, tía! ¡Ya no puedo creerlo! A ver, dame eso. ¡Mary! ¡Qué gusto me da a mí también! ¿Qué tal el vuelo? ¿Vieron película? Sí. Oye, tía, ¿me llevas un partido de los Dodgers antes de que nos vayamos? ¡Claro que sí! ¿Tienes hambre? ¿Quieres un emparedado de mermelada con crema de maní y un vaso de leche? ¡Sí! ¿Quieres un té de helado, Mary? Perfecto. Hace mucho calor. Vamos a la playa. Todavía no tengo idea de cómo llegué a esa cafetería. No recuerdo absolutamente nada. ¿Has estado bebiendo? No. No he probado una gota en años. No. No. Fue diferente el día. Esto fue diferente. Creo que me estoy volviendo loca. ¿Recuerdas cuando éramos niñas y oíamos la alarma de tornado de otro condado en el radio de papá? Sí, lo recuerdo. Siempre que soplaba el viento en la casa, tú temblabas. Sí, me daba mucho miedo. Pasaba días en la ventana esperando que apareciera el embudo. Sí. Pero tú no te asustabas. ¿Recuerdas? Tú me consolabas siempre. Así era. En la casa siempre fue así. Aunque yo era la mayor, siempre supe que contaba contigo para darme fuerza. No era así exactamente. Claro que era así. Eras más fuerte. Lo sigues siendo. Por eso vas a salir de esto. Sea lo que sea. Ah, Mary. ¿Qué? Te sangra la nariz. Toma. Ay, otra vez. No sé qué sea lo otro, pero vamos a que te vea en la nariz. Ven. El doctor vendrá en un momento. Sí, gracias. El doctor vendrá en un momento. ¡Gracias! Señora Wilkes ¿Qué tal? Soy el doctor Rakar ¿Qué tal? Sí Entiendo que tiene problemas con sus conductos nasales Sí ¿Hemorragias periódicas? Así es, sí ¿Alguien la revisó anteriormente? No, nadie Pase Bueno Veamos si descubrimos el problema Levante Eso es Por favor, quédese quieta Perdón Lo siento Está bien Ahora veamos Esto no tarda mucho Doctor Rakar Dijo que no ha tenido cirugías Así es ¿Estás segura? Sí Sí, ¿por qué? Porque sus radiografías lo dicen ¿Qué? Quisiera saber quién lo hizo Es bastante bueno Lo mejor que he visto ¿Hizo qué? Nunca me he hecho una cirugía Señora Wilkes No pudo haber pasado sin su conocimiento ¿Quiere decirme de qué rayos está hablando? De una cirugía compleja que tiene la nariz Practicada en usted Varias veces Y dentro de los últimos seis meses Rey Esto es día libre, ¿verdad? Mira Creo que debes venir por Leslie Está mal otra vez Sí Llévala al doctor, Rey Esto ya duró mucho tiempo Bien De acuerdo Adiós Muy bien, doctor Llévala a la próxima semana, ¿de acuerdo? Cuídese Tengo el resultado Hay un virus muy fuerte Fiebre, calos fríos, náuseas No me recuerde Pero no lo tiene Felicidades Y espero que sea una buena noticia Embarazo ¿Embarazo? ¿Está segura? ¿Quiere verlo usted? ¿Sí? Detenga Escuche Es un corazón muy fuerte Va a tener un bebé muy vigoroso ¿Cómo se siente? Confundida Quería preguntarle Esa imagen en la pantalla ¿No es el tamaño real del bebé, verdad? Sí, sí es Está en el cuarto mes No, no, no Tiene que haber un error No, ¿por qué? Llega la segunda semana de abril Pero Rey y yo no fui No hemos estado juntos Y hemos sido muy cuidadosos Nunca pasó un periodo Probablemente ha tenido fuerte irregularidad menstrual No hay de qué preocuparse Vamos a vigilarla Pero desde ahora No debe olvidar que tiene que ser cuidadosa con usted ¿De acuerdo? Sí No puedo creerlo Aquí tienes Se ve bien ¿Sabes? Me sorprende cómo me cuidas Para eso estoy aquí Muy sabroso Después de mi divorcio Nunca creí que permitiría que se me acercara a alguien Tú fuiste paciente Y estoy muy agradecida por eso Leslie Quiero que seas mi esposa Vamos a tener un hijo Te amo Solo Solo piénsalo, ¿sí? Sí ¡No! 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 ¡A déjate de mí ¡No! ¡Mere! 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 ¡Ya! Tranquila Es una pesadilla Es solo un sueño ¡Cálmate! Supe que seguía en su consultorio Por eso lo llamé ¿Sí? Es importante ¿Sobre las noticias de televisión? Sí ¿Cuál es el problema? Trajo a su hermana hace rato Fuera de control Histérica Llorando Le administré un miligramo de Ativan ¿Cómo va? Sigue perturbada Parece que tuvo una pesadilla tremenda Hay antecedentes de problemas emocionales ¿Dónde está? Señora Holland Señora Wilkes El doctor Chase Mucho gusto Igualmente Le agradezco que haya venido doctor No sabía qué hacer a esta hora Estaré en recepción Gracias Señora Wilkes ¿Cómo se siente? Mejor Bien ¿Por qué no me cuenta su pesadilla? Sí Estaba en una enorme casa vacía Y había un perro horrendo Le di un sedante Casi no ha dormido Eso agrava el problema ¿Debo preocuparme? Todavía no sé Cuando lo de la cafetería La revisó un doctor No lo dijo ¿Cree que eso fue? ¿Que la violaron? Pudieron sacarla de la casa Agredirla y dejarla en la carretera Eso explicaría Por qué la encontraron tan lejos ¿Pero por qué le olvidó todo? Un mecanismo de defensa La mente se cierra Pero tal vez Tengamos un problema Diferente ¿Cuándo quiere que la traiga? ¿Cuánto tiempo va a estar aquí? Dijo que el sábado se iría Tengo un consultorio En mi casa Lleve la mañana y la noche Veremos que logramos Sí Gracias doctor Dijo que el sábado se va a estar aquí Dijo que el sábado se va a estar aquí Aquí debe ser Sí Hola Adelante Perdón por el invitado extra No, no hay problema Doctor Chase Él es mi sobrino Timmy Ah, Timmy Mucho gusto ¿Cómo estás? Hola ¿Cómo está Mary? Bien Qué linda casa Gracias Habrá que buscar ¿Qué puedes hacer? ¿Qué deporte te gusta? ¿El béisbol? Creo que tengo algo que te va a gustar, Timmy Tienes mucha suerte Esto te va a encantar Mira ¿Eh? Mira eso Excelente Es la mejor colección del estado La tengo desde que era niño Eso lo va a entretener un rato ¿Esos sueños o imágenes de perro? Había un perro, así es Iba a mi casa cuando yo era niña Se quedaba frente a la ventana mirándome ¿Pero hacía algo o trataba de atacarla? No No, pienso mucho en ello En que no era un perro, quizá ¿Cómo? No sé Que tal vez era otra cosa ¿Cómo qué? No sé No sé Ayúdeme Hay forma de saber qué pasa conmigo Si quiere, Mary Puedo intentar con hipnosis Lo que sea Lo que sea Tengo que saber qué es lo que está pasando conmigo Ahora, Mary Quiero que su mente viaje a la noche del 3 de septiembre Se fue a la cama temprano Estaba durmiendo Estaba durmiendo tranquilamente Está en su cama Muy, muy relajada Una luz Entra por mi ventana ¿Ve el reloj, Mary? Uh-huh ¿Qué hora es? Las doce y cuarto Las doce y cuarto Las doce y cuarto No Piedad No quiero ir con ellos ¿Con quién? ¿Quién soy? Hombres Lices y pequeños Por favor No me haga ir con ellos ahí ¿Quién soy? No me haga ir con ellos ¿Quién soy? No me haga ir con ellos ¿Me ponen algo en la nariz? Ay, ay. Ay, es doloroso. No, por favor, me duele. Barry, Barry. Me duele. Barry está aquí. Escúchame, Barry. Barry, sienta mi mano aquí, Barry. Aquí está. Está a salvo. Barry, eso no está pasando ahora. Está aquí conmigo. Quiero que se relaje. Relájese, Barry. Es totalmente increíble. No sé. Las historias son casi idénticas, con detalles complejos y específicos. Tengo que saber más de Mary. Hay semejanzas. Tal vez en su historia familiar. ¿Cómo a qué se refiere? Bueno, usted es la mayor. Podría saber algo que ella olvidó o reprime. Algo tan aterrador que una niña no pueda enterrarlo en su memoria. ¿Se refiere a incesto? ¿Agresión sexual? Sé que son cosas muy delicadas. Nada de eso ha pasado nunca en la familia. Yo lo sé. Pero esas visiones, esas cosas que ve. Siempre usa ese término. Suponga que no son visiones. ¿Qué más puede ser? ¿Por qué no puede aceptar la posibilidad de que sea cierto? Es fantasía. OVNIs, naves extraterrestres. Es contra las leyes de la física. Contra lo que conocemos como la realidad. Sí, lo que se conoce. Pero ¿y lo que no? Lo mismo que le está pasando a mi hermana, le pasa a otra mujer. Y no puede explicarlo. Eso es la realidad. Musial. Ajá. No parece que supiera batear tan bien, ¿eh? Lo llamaban el hombre, va. Fue uno de los mejores de todos los tiempos. Fabuloso. Dos limonadas. Ah, gracias. Mira que me dio Neil. Ah, su jugador favorito. ¿De dónde lo sacó? Fue mi paciente. ¿En verdad? Descubrimos que la hipnosis no puede contra una buena curva. No hay que mimarlo mucho. ¿Por qué siempre que le dan algo bueno a uno, alguien siempre tiene que decir? No hay que mimarlo mucho. ¿Tú qué crees? Lía. ¿Sí? No encuentro el suéter de Timmy. Sí, ahora voy. No creen problemas. ¿Qué es no crear problemas? Ah, las mujeres hablan así, ¿no? Sí, cierto. Me encantan estas estampas. Kwasuski era... Era otro bateador. Parecía futbolista. Era grande. ¿Qué es esto? ¿Tú lo hiciste? ¿Sí? Oye. Son muy buenos. Tienes facilidad. Eres un artista. ¿Qué son estos? Los monstruos. Los que fueron a mi casa. ¿En un sueño? No. Es cierto. ¿Cómo sabes que son de verdad? ¿Los viste? No. Pero los oigo a veces cuando van por mi mami. Cuéntame. Oye, somos amigos. Podemos hablar de todo. ¿No? Siempre hay ruidos en las casas viejas. Es por la madera. Y eso que tú oyes no es ruido de alguien que quiera hacer daño a tu mamá. Oye, amigo. No debes tener miedo. No existen los monstruos. Así que no te van a hacer nada. ¿Lo prometes? Sí, lo juro. Lo juro. Se lo agradezco mucho. No hay que agradecer. Es una tontería, pero... No sé cuánto cobra. No sé cuánto le debo. Usted solo cuide a ese muchacho y repóngase. Lamento no tener más respuestas. Pero seguiré buscando. Tiene mi número. Si necesita algo más, llame. Hasta pronto. Adiós, doctor. Vamos. ¡Papá! Hola, mi muchacho. ¿Cómo estás? Bien. ¿Extrañaste a papá? Sí. Pero no tanto como yo a ti. Hola, cielo. Hola, nena. ¿Cómo estás? Atraje la limusina para irnos. ¿Cómo te portaste con tu tía, eh? Bien. Hola. Mejor cúbrete bien. Está haciendo frío. que descanses. Duerme bien. Tú también. Adiós. Adiós. Hasta mañana. ¿Quieres que deje encendido? No. Si quieres, apágala. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Yo? Despierta, Joe. ¿Hay alguien afuera? Joe. Joe. Joe, despierta. Timmy. ¡Timmy! ¡Timmy! Déjeme entrar. ¡Abra! Déjale paz a mi niño. ¡Timmy! ¡Abra! ¡Ya basta! ¡Ay, hijo! ¡Timmy! ¡Ay! ¡Mi bebé! ¡Dios mío! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡No pude detenerlos, hijo! ¡Perdóname! Mami, me lastimaron. Mami, me lastimaron. No, mi bebé. Mi bebé. ¡Joe! Es cierto, perdóname. ¡Chau! 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 Se ve peor de lo que es. Solo está deshidratada. ¿Sabe qué pudo haberlo causado? En niños el sangrado de nariz es común. Podría ser solo un cambio en el clima y altitud por el viaje. ¿Y no? ¿Encontró otra cosa? ¿Cómo con usted? No, nada de eso. Se va a poner viejo. Tranquilícese. O allá no se puede ir. Ven. No más secretos. Vamos a ir a casa y vas a contármelo todo. Sí. ¿En serio? ¿En serio? Vamos. Pero no entiendo por qué me lo ocultaste. Pensé que ibas a creer que estoy loca. Bueno, lo primero que voy a hacer es llamar a la policía y les diré que... Eso no sirve de nada. Mary, no me digas eso. Alguien te saca de la casa y te hace quién sabe qué cosa. ¿Y dices que eso no sirve? Yo te dije lo que dijo ese psiquiatra de Los Ángeles. Mary, te quiero. Sabes eso. Haría lo que sea por ti, pero por favor... No me pidas que crea en hombrecillos grises. Algo está pasando conmigo. Y también está pasando a Timmy. Y quien lo esté haciendo va a volver. Es seguro. ¿Ese es el elegante psiquiatra? Nos va a ayudar, Joe. Hola. Mary. Hola. Gracias por venir. Es mi esposo, Joe. ¿Joe? Sí, mucho gusto. ¿Cómo está? ¿Qué quieren de él? Es un niño pequeño. Ah, linda. Nunca lo había visto actuar así, Lía. No habla. Sé que está bien, pero no quiere salir de la cama. Timmy. Mira quién llegó. El doctor Chase. Hola, amigo. ¿Cómo te sientes? Vino hasta acá con la tía Lía. Solo para verte. ¿No lo saludas? Supe que sangraste de la nariz la otra noche. ¿Cómo te sientes? Timmy, ¿qué tienes? Contesta. Dijo que no existían. ¿De qué hablas? Ya sabe de qué hablo. No, no, temo que no. ¿Para qué no me dices? Que ella se lo diga, ella sabe. Timmy. Te gritaba. Grité y grité y tú no venías. Lo sé, amor. No pude entrar. No intenté. ¿Por qué no me defendiste? Me lastimaron. Me lastimaron. Perdóname, mi amor. Perdóname. Pues discúlpenme, pero yo no voy a creer la historia de los ovnis. Por favor, Joe, ábrete. Si han visto muchas cosas extrañas en el cielo, no se pueden ignorar solo así. ¿Que me abra? Padre, ayúdeme. Dígale a la señorita que Dios y los extraterrestres no se llevan. Y dígale también que no se hace ninguna mención sobre ovnis en ninguna parte de la Biblia. ¿No es cierto? Cierto. Y yo sé que usted no cree en esas cosas. No estés tan seguro, Joe. Creo que en la creación de Dios hay lugar para muchas cosas. Mientras más fantástico es el universo, es mayor la gloria del Dios que lo creó. ¿Qué opina, Dr. Chase? Sí, sé que el universo es fantástico, padre. Pero también sé que cuando lleguemos al fondo de esto, será un misterio enteramente terrestre. Exacto. ¿Y cómo explica lo de Mary y esa otra mujer? ¿Qué otra mujer? Tengo una paciente que parece tener experiencias parecidas. ¿En verdad? ¿Qué es lo que dice? ¿Ha visto a los hombres? ¿Sus ojos? Prefiero no revelar los detalles. No quiero que una influencie a la otra. Hay que seguir trabajando. Así es. Hay tanto que no puedo recordar. Tanto. Otra sesión de hipnosis ayudaría. ¿Podemos hacer la mañana? No. Hoy. Ahora. He estado sufriendo esto sola. Quiero que todos estén conmigo. Relájese, Mary. Está muy relajada. Va a recordar todo lo que pasó. Va a verlo claramente. Sin miedo. Sin ansiedad. Cuando cuente tres, quiero que vuelva la primera vez que vio a los hombres. ¿Bien? Uno. Dos. Tres. Hace calor. ¿Cuántos años tiene? Siete y medio. ¿Dónde estás? En mi casa. ¿Y qué haces? Voy a ayudar a papá en el jardín. Mira, allá. ¿Vamos? 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 Niño, espéranos. Espéranos. Meritiz, ¿qué pasa? Estoy adentro Con Lía El niño ya no está Ahora dos pequeñas criaturas caminan con nosotros Una se está llevando a Lía ¿A dónde la llevan? Esas criaturas, ¿de qué color son? Grises ¿Qué? ¿Pero y ves algo? Hay Hay unas Como letras Eso parece En la pared Míralas con cuidado porque Luego quiero que las dibujes para mí Está fría Helada ¿Qué está helada? La mesa Has sido elegida Igual que tu madre Tu hermana Tus hijos Estaremos juntos Muchas veces Duele Por favor Siento mucho dolor Me duele Mi pierna ¿Por qué? Ya basta No quiero estar aquí, por favor Calma, Mary Mary, tranquila No está allá Está aquí Nadie puede hacerle daño Nadie puede hacerle nada Cuando cuente tres Abrirá los ojos Y el miedo se habrá ido Uno Dos Muy despacio Despierte Tres Está despierta ¿Está bien, Mary? Sí Recuerda lo de ese niño Yo Fue cuando me marcaron ¿Cómo que la marcaron? Me marcaron Mire ¿Desde cuándo tiene esto? Desde niña Me ha pasado toda la vida ¿Qué hicieron conmigo? ¿Qué me hacen? Creí que nunca dejaría de llover Estuvo fuerte ¿Qué dice ahora, doctor? Aún no tengo respuesta Sí Sé que vino a ayudar a mi esposa Pero Creo que ahora yo necesito ayuda Bueno, lo que dijo Que fue elegida Y su madre Y mi hijo Y si pueden bloquear a la gente Lo hicieron conmigo Cuando lo de Timmy ¿Cómo voy a proteger a mi familia? No sabía que era artista Ojalá Es hermoso esto No dejo de pensar en lo de anoche Tengo miedo La cicatriz que Mary tiene La tengo desde que era niña Si me hubiera pasado eso Bueno Prefiero no acordarme Es mejor así Joe No está Se lo llevaron ¿Qué? Tim no está ¿Qué pasa? No está en su alcoba Ni en la casa Ahí está Allá Tim 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 ¿Qué estás haciendo, hijo? ¿Qué haces? ¿Qué rayos pasó aquí? Aquí fue La noche que vi a las criaturas que venían por mí Aquí estaba el disco Siento que los abandonamos Me asusta pensar lo que pueda pasar cuando no estemos Apenas hay tiempo Quiero ver a una persona Ven ¿Quieres saber sobre ese objeto que descubrimos, no? El metal Sí, así es Bueno, doctor He visto cosas extrañas en mi vida Sí, señor Pero Admito que lo que hay en la nariz de Mary era muy, muy extraño Y Supongo que ya no lo tiene Mi primer impulso fue tirarlo a la basura No había el objeto de conservarlo Pero luego me Arrepentí Siempre es bueno pensar dos veces, ¿no? Comencé con una prueba simple Usando un microscopio explorador electrónico Para conocer la estructura del objeto Descubrí tres lóbulos diminutos, pero definidos El sistema de datos dice que su composición es 90% carbono, 10% oxígeno Es un polímero de alta conductividad, muy avanzado Yo nunca lo había visto Así que hice una prueba de cultivo para ver si era un catalizador de crecimiento viral o germinal ¿Qué es eso? Parece que el objeto, bajo ciertas circunstancias Pasa de un estado latente a una mutación física ¡Ay, extraordinario! Como si quisiéramos penetrar el plato de muestras Dices que puede mutar Bajo ciertas circunstancias ¿Cuáles? Se altera en un ambiente húmedo A una temperatura de 37 grados centígrados En mi opinión Es casi como si hubiera sido diseñado para florecer dentro del cuerpo humano ¿Vas a ocuparlo? ¿Cómo? Perdona, pero no queda nada Poco después de la última prueba Se desintegró ante mis propios ojos Tenía una especie de mecanismo autodestructivo Rápido Y efectivo No queda ni una huella En el medio No queda nadie ¡Van! No queda nadie ¡Van! 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 Jim, ¿recuerdas qué me dijiste sobre esto? Dijiste que unas personas en el desierto te lo mostraron Háblame de esa gente No quisiera, doctor Ellos no lo aprobarían Bueno, ¿qué hay del desierto? ¿Puedes hablar de eso? Sí, creo que le hablaré del desierto Estaba destacado ahí Nuevo México 73 ¿Y algo pasó en el desierto? No puedo No puedo soportar pensar en eso ¿Por qué pretende revivirlo? Debes decírmelo, Jim ¿Qué pasó? ¿Hm? Dime qué pasó Le diré Los dementes jamás Recuerdan el momento en que se pierden Yo sí Todo empezó una noche Como a las 3 de la mañana Estaba de guardia en la puerta trasera de la base aérea ¿Y algo así? ¡Oh! ¿¡Mmm! ¡Mmm! 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 Y algo así ¿Qué diablos? Llamando a la central. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sí, sí, sí. Usted venga con nosotros. Y el otro también. El otro puede estar vivo. Tranquilo. Nosotros nos encargaremos. ¿No lo van a ayudar? Necesitan atención médica. Por favor, aquí están los... ¡Se van a morir! Por favor, atúdenlos. Llamen a una ambulancia. ¿Qué me van a hacer? Tranquilo, tranquilo. ¿Cómo me van a atender? Llamen a una ambulancia. Llamen rápido porque se van a morir. ¿A dónde me llevan? Me presionaron. Durante tres días. Hasta que firmé un papel que decía... Que estaba ebrio. Me llevaron al lugar. Y no había nada. Nada. Y la placa que recogió de la nave. La que tenía los símbolos. No volví a verla. Tal vez tenían razón. Tal vez estaba ebrio. Tal vez estoy loco. No. No está loco, Jim. ¿Yo lo hice? No. Lo hizo una mujer de Nebraska. No lo conoce. No sabe de usted. Nunca vio sus símbolos. Los vio en una nave también. Eso es, Jim. Llore. Llore. Pásame. Siéntate. No pasé llamadas. Te estás metiendo en asuntos cuestionables, Neil. ¿A qué te refieres exactamente, Stan? Esas locas historias en las que estás envuelto no van con un hombre de tu oposición. Trato de ayudar a la gente. Sé que es buena tu intención, pero se empieza a correr la voz. Déjate de rodeos y hablan. ¿Quién es? Los profesionales. ¿Entiendes? Nuestro círculo. Es muy vergonzoso que uno de los nuestros... se ponga en ridículo. Salte de eso, Neil. Por tu propio bien. Te diré algo, doctor. Creo que me estoy cansando de estos buenos consejos. ¿Quién más está en esto? Solo te lo digo como... amigo. Te hago un favor. No me hagas favores, doctor. Y nosotros nunca hemos sido amigos. Bien. Entonces te ordeno que olvides todas esas discusiones sobre raptos, ¿está claro? Ya tienes demasiados problemas. Conozco mis responsabilidades. Eso espero, Neil. Otra cosa. Tu paciente Jim Randall va a salir hoy. Es todo, doctor. Hola, Pase. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué tal? No tenga. Oh, gracias. De nada. Leslie, te ves muy bien. Tienes el brillo del que hablan. ¿Y qué tal Kansas? Nebraska. ¿Que no es lo mismo? Para la California. Hola, Leo Holley. Mucho gusto. ¿De noche de deporte? Así es. Hola. Los hombres me conocen. Las mujeres no tienen idea. Ah, qué bien, ¿eh? Pero pasen. Espero que les guste el vino. Claro. Leslie, quería decirte algo. En Nebraska había una mujer que ha tenido incidentes muy similares a los tuyos. Creo que es importante que sepas que no estás sola. Doctor Chase, cambié de opinión sobre todo eso. ¿Ah, sí? Sí, sí. Creo que usted tenía razón y que fueron sueños. En fin, ya está en el pasado. Me siento mejor. Segura. Vamos a casarnos. Ay, fabuloso. Felicidades. Gracias. Es difícil describirlo. El bebé ha traído orden a mi vida. Vamos a estar juntos. Es como un regalo de Dios. ¿Ya tienen fecha? No, todavía no. La vamos a fijar antes del bebé para ser propios, ¿no? Pero en cuanto la tengamos, les avisaremos. Lo prometo. Bueno, a la salud de la feliz pareja y porque sea un bebé hermoso. Sí, felicidades. Salud. Salud, salud. 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 ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¡Gracias por ver el video! 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 También a mi bebé También le pasó a mi esposa Se culpó mucho Nunca logré consolarla Nada que yo hiciera Pero si hay algo que se puede hacer Puedo ayudarlos a manejar el trauma de sus experiencias Integrarlos a sus vidas Para que no vivan con Culpas y Temor Sí, pero ¿Cómo evitar que vuelva a suceder? ¿Cómo lo evitamos? Mi amor Tranquilízate Disculpe, ¿puedo preguntarle? ¿Es Margaret? Sí, soy Margaret Yo soy Ray Roach Encantada Igualmente, ¿puede darnos su dirección? Podríamos reunirnos algún día Me siento mejor con Ray y Leslie El grupo les va a ayudar Me alegro que cambiara de opinión Neil, lo necesitan Voy a venir cada ocho días Sé de su conferencia de percepción extrasensorial ¿Cómo sabe? Irán mis colegas de la universidad ¿Sobre qué va a hablar? Sé de lo que me gustaría hablar ¿Y por qué no? Abrirá el camino, Neil Nadie de su posición Ha tenido a Gallas para hablar Es una gran oportunidad A los hombres que presentan nuevas ideas Les llaman chiflados Pero un día El mundo los aprecia Y les dicen Visionarios Piénselo Adiós Hasta luego Nuestro orador final Es una persona muy cercana a mí Un respetado colega Del centro médico Durante dos años Y un querido amigo Un hombre Cuyo estudio sobre el síndrome de tensión postraumática Es el más leído en la comunidad Su tema de esta noche Es el efecto en la vida adulta De la agresión sexual infantil Con ustedes El doctor Neil Chase Gracias, muchas gracias Es un placer estar aquí Y ver tantas caras conocidas Damos y caballeros El tratamiento de adultos Que han experimentado Agresión sexual A menudo se lleva a cabo En el inconsciente Donde el paciente siempre niega Que tuvo lugar La hipnosis regresiva Es una buena ayuda Para Desenterrar un trauma La tensión Postraumática De estos hechos Puede manifestarse Señoras y señores Quisiera Desviarme un poco Y Hablar de algo que Recientemente me ha ocupado El tema Es algo difícil De presentar Quiero hallar Una forma Que no parezca Una petición Para ampliar Criterios Comenzó una noche Hace unos días Cuando hice un favor Para un colega mío Tomé un paciente Ella vino a mí Con una fuerte No se puede ignorar A esta gente No se les puede meter A fuerza A una de nuestras categorías Psiquiátricas comunes Sus dilemas Son particulares Y demandantes Y necesitan Nuestra ayuda Les pido Que amplíen Su criterio No tengan miedo De creer Es el evento Más importante En la historia Del hombre Díganos Doctor Chase Si esto pasa ¿Por qué no oímos Nada de ello? ¿Qué posición Tiene el gobierno? La gente que estudia El espacio ¿Esto sucede Sin que ellos lo sepan? Lo saben Créanme Ellos lo saben Investiguen Estos hechos Han sido registrados En radar ¿Y por qué Lo mantienen En secreto? No sé Hay teorías Al respecto ¿Qué es lo que quieren? Disculpe doctor Pero no he escuchado Ninguna explicación Para estas cosas Esta noche ¿Por qué no hay Explicaciones? Oh He practicado La psiquiatría Por casi 20 años Mi práctica Mi Instinto Mi experiencia Clínica Me hicieron Buscar una Explicación Psicológica Aceptable Para lo que oía Mi gran temor Era no hallarla Y no la hallé Pero señoras y señores No puedo negar Lo que he visto Lo que pasa Es real Cometiste un suicidio profesional Sabes Nadie volverá A tomarte en serio Tu nombre Siempre será Asociado Con el patético E irrisorio Espectáculo Que diste anoche Ve al grano Están Has puesto en vergüenza El nombre del hospital Y el mío Profesionalmente En cuanto prepare Los papeles Voy a pedir al consejo Que busque No te olvides Renuncio No fue un placer Doctor Soy Dr. Milchays Sígame por favor Soy el general Gandy Gracias por venir ¿Algo de beber? No Gracias Bien Maurice Retírese Y cierre la puerta Por favor Siéntese Doctor Estuve leyendo La transcripción De su Reciente comentario En la asociación Psiquiátrica Parece que armó Un revuelo Pero no nos interesan Esas locas Y fantásticas Historias De platillos voladores Que ponen en los Tableros de supermercado De hecho Preferimos Alentarlas Pero cuando alguien Como usted se implica Nos preocupamos Bastante ¿Y por qué? Sus credenciales Doctor Su lugar en la comunidad Psiquiátrica Si es suyo Algo como esto No es desacreditable Fácilmente ¿Por qué quiere Desacreditarlo? Déjeme hacer una historia Es hipotética Es hipotética Desde luego Supongamos que se hubiera Formado un grupo Hace muchos años Para investigar Ciertos fenómenos Preocupantes Y supongamos Y supongamos que los Muchos hombres Brillantes De este grupo Hubieran podido Dar respuestas A tal misterio Que se pudiera Confiar en que No hablarían Hasta que tuvieran Respuestas ¿Usted era uno De esos hombres General? La mayoría Estarían muertos Ahora Como dije Fue Hace mucho El problema Fue Que Los hombres Del grupo No pudieron Dar respuestas Si sabían Que había algo ahí De eso No había duda Algo Extraordinario Pero en cuanto Al quién Por qué Qué Dónde No había nada No lo lograron ¿Un cigarro doctor? No Gracias Entonces El presidente Que había formado Ese grupo Tomó la decisión De ocultar Su existencia Haciéndolo Uno de esos Proyectos Negros Inescrutable Y rastreable Para el congreso O para administraciones Subsecuentes Y luego El día Que finalmente Se hallaran Respuestas El líder Del grupo Se presentaría En la oficina Noval E informaría Al presidente Ese día No llega todavía Muy interesante Historia General Pero ningún Grupo Ni gobierno Ni persona Ni siquiera El presidente Tiene derecho A una decisión Unilateral Bien Bien doctor Supongamos De nuevo Para seguir Con el argumento Que si está pasando Algo aquí Que sugeriría Que hiciéramos Poner al presidente De Estados Unidos En televisión nacional A decir Compatriotas Tenemos evidencias De que hay una cultura Superior Que viene de Quien sabe donde Tal vez Del espacio exterior Tal vez De alguna otra Dimensión de existencia Están Están Raptando A los ciudadanos Con regularidad Haciendo experimentos Con ellos Colectando Especímenes De nuestros Óvulos De nuestro Esperma Han preñado Han preñado A varias mujeres Y luego Han vuelto A invadir El cuerpo De ellas Y han hurtado Sus fetos Nonatos Por razones Que desconocemos No Nuestro mundo Mi amigo Se basa En la premisa De las grandes Hipótesis Usted y yo Podemos cerrar Los ojos Y dormir Porque estamos Seguros De que el mundo Que conocemos Estará mañana Y al día Siguiente Y la semana Siguiente Así que repito Doctor Hasta que llegue El día En que sepamos A que nos enfrentamos Hasta que podamos Dar respuestas Sólidas La política Del gobierno Sigue siendo Que no hay Nada extraño Es solo Ciencia ficción El dominio De una facción De lunáticos Obstinados ¿Para qué Me llamo General? Queremos Que se nos una Que nos ayude A hallar respuestas Necesitamos Personas Como usted En el grupo Ahora doctor El grupo Está dispuesto A hacer Una excelente Propuesta Le abrirán La puerta Y le mostrarán Cosas que Los sorprenderán Como nada Lo había hecho En el mundo No se implica Seguir al partido Eso implica Lo siento General Creo que no puedo Si no hay Otra cosa Está siendo Muy tonto Señor Tal vez Pero eso es Lo que pienso Gracias General Doctor Doctor Chase Temo Que va a ser Un hombre Muy solitario Pero creo Que ya se dio Cuenta ¿Verdad? No Pero ya no Gracias Mary me llamó Anoche Quiere que nos reunamos Para el día de gracias ¿Si? ¿Que ha pasado? No se Dice que todo Esta mejor Pero puedo creerle ¿Quieres ir? Claro ¿Qué piensas? No dejo de pensar Que fue porque te traje A Mary Todavía no entiendes ¿Verdad? Soy feliz Desde que viniste Pero Neil Tu reputación Al diablo Con mi reputación Oye Tienes una bola Muy rápida ¿Tiras con las costuras O fuera? Fuera Venga Bueno Ahora pon los dedos En las costuras Eso da más movimiento A la pelota Eso es Viene Vamos a ver Strike tres Mary Se ve delicioso Bonito, ¿no? Bueno ¿Lo quieres? ¿A quién? El té quiere mucho Se ve Sí Sí Siento afecto Probamos Contiento Ah Ajá Claro Vamos a cenar Señor Te damos gracias hoy Por nuestra familia Nuestros amigos Y esta comida Y yo te pido Y yo te pido Que cuides a mi familia La protejas Y la libres De todo mal Confiamos en ti, señor Amén 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 Bueno Ya tengo lo mío ¿Y ustedes? Y yo lo comparto Joe ¿Y cómo han estado Joe? No sé, doctor Bien, creo ¿Ha pasado algo? No No Desde que se fue He estado vigilando bien Todo A veces paso la noche En vela Y le voy a decir esto Si deciden volver Esta vez voy a estar Listo para ellos Día o noche No importa Si quieren meterse Con mi familia Van a tener que pasar Sobre mí primero Joe Lía Me dijo que Mary Tuvo un aborto Hace cuatro años Sí Sí, sí Es cierto ¿Qué pasó? Bueno, doctor No es fácil Hablar de eso Casi nos separa Sabe que ella Tuvo problemas De alcoholismo Una vez Sí Bueno Yo estaba En una corrida En el camión El doctor Holton Dice que debió Haber estado Ebria Y No sé Se cayó O algo En fin Perdió el bebé Y dejó de beber Y ahí está Hubo una ligera nevada Hace días La nieve se Evaporó de golpe Cronex No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No cocinas mal Gracias Las patatas están muy bien Gracias Y me ponle un poco de pan a tu mermelada, ¿eh? Tim, ¿qué es ese cuadro blanco que tienes cerca del codo, eh? ¿Una servilleta? Precisamente Vaya, llegó Creí que dormiría toda la mañana ¿Pasa algo, linda? Pasó algo anoche Tim y sube tu alcoba No, quiero que oiga esto Quiero que todos lo oigan ¿Por qué crees que lo recuerdas todo tan claramente sin hipnosis? Bueno Creo que Porque esta vez no querían que lo olvidara Querían que pudiera contarlo Así que Cuando Me sujetó Y me miró Antes de que me hiciera volver En ese momento Fue una Explosión de emoción Se desbordaba en mí Y pasaba dentro Como Como si Tal vez Él trataba de que entendiera sus sentimientos Y sentí como que Estaba No sé Solo Y triste Y feliz Y feliz también Feliz y satisfecho Siente afecto por mí Y creo que va a extrañarme Como yo la extraño a ella Pero lo que están haciendo No es dañino Yo lo sé Es lo que quería hacerme entender Que Creo que nos usan para Un propósito importante No sé qué es Pero siento que es bueno Lo siento Y nunca lo había sentido así Nunca Y ahora sé otra cosa ¿Qué? Que ya terminó Por ahora Neil, toma ese camino Quiero que veas algo ¿Qué? Hay tiempo El avión sale En dos horas ¿Qué es lo que voy a ver? Aquí venían los novios antes Ah, pero no tú ¿Qué es lo que voy a ver? ¿Qué? ¿Qué ves? Mi sobrina Debe estar ahí En algún lugar Junto con otros niños ¿Por qué los crean? ¿Quieren un nuevo mundo? Tal vez O salvar al viejo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!